Con el fin de participar activamente en la ruta recreativa que semanalmente se realiza en nuestra ciudad por el boulevard Venustiano Carranza y la calle Victoria, el DIF Coahuila también colabora en todo tipo de acciones que se realizan para que la ciudadanía en general y ahora más las mujeres acudan a actividades que les apoyen en su salud. Como es el caso del mes de la lucha contra el cáncer, expresó Jaime Bueno Sertuche, director general del DIF Coahuila. Bueno pues estamos aquí en este domingo, todavía fin de semana del día internacional, del día mundial que se conmemora el cáncer de mama, la prevención y la atención del mismo y aquí participando con este organismo de la sociedad civil, RETO, Grupo RETO, que nos invitó a participar y nos invitó a acompañar a estas jóvenes, a estas señoras que han luchado y que han llevado, salido adelante con esta enfermedad, la lucha con la enfermedad. Estamos contentos también porque en esta misma ruta tenemos el modelo de inscripciones de la carrera Actívate Coahuila, vemos una nutrida participación y esperamos a todos los que nos están viendo el 10 de noviembre, les recordamos, módulos de inscripción en la ruta recreativa, en el DIF Coahuila, en el DIF Saltillo, en el Biblioparque Sur y también en el Palacio de Gobierno. Con imágenes de Antonio Vega, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.